Aún escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias. Seguimos con un ambiente lluvioso sobre la República Dominicana. La imagen satelital así lo muestra, mucha energía en el Caribe Central, mucha humedad. Y observen ustedes el panorama meteorológico en cuanto a lo que son las zonas donde se pueden generar tormentas eléctricas prácticamente a nivel nacional. Las lluvias ya han comenzado a generar crecida de ríos, arroyos, cañadas, así que usted tenga precaución si vive en una zona vulnerable. Las temperaturas continuarán calurosas a nivel de todo el país con valores de hasta 33, 34 grados Celsius. Observen ustedes dónde se ubica el centro de la baguada en altura. Desde ahí su eje incide en las condiciones locales, mantendrá mucha inestabilidad en el territorio nacional. En las capas bajas de la atmósfera o en superficie, observen ustedes cómo se ve la energía disponible, la que se puede transformar en lluvia asociado a una onda tropical. O sea que hoy habrá una combinación de la onda tropical y la baguada en altura. Por eso se observa cómo los modelos incrementan las lluvias de formas significativas. Estará lloviendo sobre la zona este, el centro del país, desde prácticamente a nivel nacional. Las mayores lluvias estarán hacia el centro del país, la zona fronteriza y también en la provincia del este del país, como también aquí en la capital. Le damos seguimiento a este evento que se espera se pueda desarrollar en los próximos días. Dos ondas tropicales en el Atlántico Medio, una al sur de nosotros en el día de hoy, que es la que estará incidiendo con la baguada, pero ninguna con potencial de desarrollo ciclónico. La capital, mi recomendación, si no tiene que salir por obligación, quédese tranquilo en casa porque ya a partir de las 11 de la mañana estará lloviendo aquí en la capital y las lluvias se incrementarán. Así que habrá inundaciones, entaponamiento, producto de las lluvias. Mi recomendación de siempre, vacunarse contra el COVID. No se olvide que estas y otras informaciones están disponibles y actualizadas en mis redes sociales.